Que quede claro que este árbol no es solo del colectivo, sino este árbol es para toda la sociedad. Pedimos que lo cuiden, que lo quieran, porque va a llevar un gran trabajo este árbol. Este árbol lleva fichas, fotografías, esperanza, amor de las familias que hoy están aquí. Cualquier familia que tenga una persona desaparecida puede venir a colocar las fotografías de su familiar y recordar que vivos se los llevaron, vivos los queremos, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Gracias. 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 Gracias.